En la Universidad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley en Manzanillo, Roberto Morales Ojeda reconoció los avances del centro en la formación académica, siendo esta una institución con ocho carreras en el programa y una matrícula de 9.052 educandos. El vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros visitó áreas docentes, laboratorios de ciencias básicas y modernas aulas de posgrado, donde continúan superación los galenos ya formados en el territorio con vistas a elevar su grado científico o lograr más preparación para prestar servicios en otras latitudes. Acompañado por varios ministros, también intercambió con docentes de la Universidad de Granma, donde se perfilan carreras de ciencias sociales, económicas y agropecuarias. Aquí fue informado sobre el impacto de esta casa de altos estudios en los programas de desarrollo local, destacando por sus proyectos vinculados al mejoramiento de cultivos que se exportan o sustituyen importaciones como tabaco, maíz, frijol o arroz. Junto a la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Coviella, recorrió la sede de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo y el Centro Politécnico Luis Ángel Milanés. En el primer plantel intercambió con el estudiantado sobre su importancia en la conformación de la sociedad. Y en el Politécnico no pudo menos que destacar la valía de estos adolescentes, preparándose en 39 especialidades para garantizar en tiempo futuro eficiencia y calidad en procesos productivos de la provincia. Desde esta conservada sede hizo un llamado a todas las entidades educativas para asumir la ciencia como herramienta de trabajo cotidiana, aspecto en el que dijo el SIGMA ha de ser una entidad de avanzada convirtiéndose en aula anexa y centro gestor de la investigación y la innovación. Yo creo también que ustedes tienen muy claro que no hay una sola intervención en los últimos tiempos en que Díaz-Canel no aborde la necesidad de utilizar el método científico como una herramienta cotidiana en nuestro trabajo, en la responsabilidad y en las actividades que desarrollemos. Pero es una continuidad de lo expresado por Fidel en el aula, en el Paraninfo de la Academia de Ciencias en 1960. Y yo lo repito con mucha frecuencia porque no se nos puede olvidar que este tiene que ser un país de hombres de ciencia y de pensamiento. Elevar la preparación metodológica, crecer en los proyectos de investigación de maestría y doctorado y lograr mayor encadenamiento con empresas serán temas de tratamiento constante en Granma. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.